Como secretario general estamos colocando ya una acción de amparo en contra de la inscripción del señor Manuel Valdizón. Creemos que es improcedente, de hecho ya se ha puesto un recurso de inmunidad que para nosotros debería ser frío lo improcedente, pero de igual forma se colocó, no vemos correcto ni viable la resolución del Tribunal Supremo Electoral y pues por eso también tenemos que aclarar que hubieron dos votos disidentes, sí, gracias, disidentes y entendemos perfectamente que todos tienen libertad de voto, pero no vemos el porqué de esta acción o de permitir esta inscripción, sobre todo cuando la persona no es idónea para poder participar en estas elecciones. Estamos haciendo un llamado a todos los partidos, sobre todo en que manifiesten, si así lo creen procedente, pues un recurso o lo que crean conveniente en acción o sus acciones o sus opiniones, porque tenemos sobre todo que luchar por unas elecciones transparentes, que se permita una acción, perdón, una fiesta electoral correcta y sobre todo con los valores y principios que los guatemaltecos merecemos. ¿Esta petición en algún momento de este atribución contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral como lo han dicho todas las personas? No, no, no. Nosotros somos muy respetuosos de la gente del Tribunal Supremo Electoral, de hecho los invitamos a que trabajen de una manera correcta. Ellos han venido trabajando muy bien, de veras, y no es posible que una acción de estas vote todo el buen trabajo que el Tribunal Supremo Electoral ha hecho, en todo sentido. Con todas sus divisiones y departamentos, el Tribunal Supremo Electoral ha trabajado muy bien, pero esta acción está manchando todo el buen trabajo que han hecho ellos. No es posible que una persona que tiene antecedentes policíacos, que ha cumplido una condena en Estados Unidos, sea permitida, sobre todo cuando los requisitos han sido específicos por parte del Tribunal Supremo Electoral, y no podemos obviar un requisito como el de antecedentes policíacos, sobre todo también previendo que el señor Valdizón vino extraditado o vino expulsado de Estados Unidos después de haber cumplido una condena. No es posible que el Tribunal Supremo Electoral cada cuatro años pueda colocar requisitos a favor o en contra de una persona o de una institución. Es viable poder hacer las elecciones transparentes, pero necesitamos de todo, y sobre todo que el Tribunal Supremo Electoral sea el garante de que estas elecciones sean transparentes, sean correctas, y sobre todo porque vamos a elegir a nuestras autoridades y tenemos que elegirlas de una manera y con un sistema totalmente correcto.